Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Mina, mina, yogo de ota Oloyu kuele la wa Pum, pum, pum Mina, mina, yogo de ota Oloyu kuele la wa Pum, pum, pum Mina, mina, yogo de ota Oloyu kuele la wa Pum, pum, pum Oloyu huele el agua 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 Oloyu huele el agua